Un saludo para todos de parte de quienes habla el diputado Mastillón Ibarrio. Me encuentro en esta ocasión en la variante del municipio de El Espinal, en el cruce y sector denominado Los Naranjos. El cruce y Los Naranjos. ¿Qué está sucediendo acá? Se va a hacer una doble calzada, un carril a un costado y un carril al otro lado. Pero en la mitad va a haber un separador que va a impedir el paso directo de los habitantes del municipio de El Espinal al municipio de Coello. Esta vía comunica dos municipios, Espinal-Coello, Coello-Espinal. Y además, este separador va a impedir el paso directo a Las Morenas, a Agua Blanca, a La Joya, a parte de Guayabal. Y les va a tocar hacer una vuelta bastante larga hacia un lado o hacia el otro para poder cruzar de un lado a otro. Todos los que se transportan en este sector y se movilizan en este sector, lo mismo los habitantes que vienen del municipio de Coello. Además, al construir esta doble calzada, esto se va a convertir en una vía de 4G. Y la maquinaria agrícola debe cumplir unos requisitos para poder ingresar a la vía de 4G. Entre estos requisitos, dentro de esas normas, está que debe subir la maquinaria en una cama baja. Solamente para poder pasar de un lado a otro porque les toca dar una vuelta bastante, bastante larga. Además de todo, como ustedes pueden observar, los que cruzan por este sector, campesinos, agricultores, motociclistas, ciclistas. Cuando entra la temporada escolar, muchas personas, niños que estudian en todas estas meredas, que estudian en El Espinal, tienen que cruzar por este sector y se van a arriesgar a dar una vuelta bastante larga en la construcción de esta doble calzada. Le estamos pidiendo y exigiendo a la ANI desde hace muchos años que en los diseños no hay una solución efectiva que logre que este cruce sea directo. Y como lo pueden apreciar, ya están en construcción. No nos han mostrado los estudios, los nuevos diseños que habían prometido revisar. No le han mostrado a la comunidad, no lo han socializado estos nuevos diseños y este cruce va a quedar dividido por ese separador y el cruce directo va a ser impedido de un lado hacia el otro. Pedimos que se pronuncie, pedimos que le den una solución, sea un puente, sea un paso a desnivel, sean unas rotondas, pero que sea, este paso, un cruce directo de un lado a otro. Le pedimos a los agricultores, a todos los habitantes de estas meredas, a los amigos del municipio de Coelho, a los amigos de El Espinal, que se vean perjudicados, que por favor nos pronunciemos y que por favor le pedimos a la ANI también que nos muestre los nuevos diseños que van a hacer y que este cruce sea directo para no tener que dar esa vuelta bastante larga para cruzar de un lado para otro y más cuando esté una vía que comunique a los municipios como Espiná y Coelho.